Que nuestra economía tiene mucho peso, o hay mucho peso de un sector en la economía, yo me río. Y perdona que me ría, pero no... Es que yo digo, la gente... Yo debo de ser extraterrestre. Dos cosas. ¿Qué es lo que fabrica mejor España? España tiene una cosa que tiene muy poca gente, que es sol todo el año. ¿Qué pasa? ¿Que es que es malo tener sol todo el año y dedicarnos a tener una industria en base a eso? Al contrario, es muy bueno y habría que cuidarlo. Eso no falla. Lo que no es normal es que hay una pandemia a nivel mundial que te haga que te falle ese sector. Porque es que eso no perdamos de vista. Es que eso es lo que es normal. Eso es desde tiempo inmemorial. No invertimos en I+. No invertimos. Pero bueno, es que eso tú le tienes que hablar con el empresario. Le tienes que facilitar la vida al empresario. Aquí en España nunca se ha hecho eso. Porque mira, yo que no estoy nada a favor el del Paolo Gentile este, porque si ves de dónde viene, a lo mejor nos asustamos todos. Porque a mí, lo de vamos a ser más verdes, me asusta bastante. Oiga, dígame cómo quiere que sea más verde. Porque usted lo que quiere es que yo, para las fábricas donde ustedes y sus familias tienen intereses, que son fábricas que fabrican baterías eléctricas, que cambien la legislación. O sea, esas cosas a mí me dan mucho ojo. Pero hay una gran diferencia. ¿Sabes lo que ha hecho Italia? Italia, en base a la deuda que le ha pedido a la Unión Europea y en base a la deuda que ha emitido, se la ha dado a la gente, se la ha regalado el dinero a la gente. ¿Sabes lo que ha hecho España? España no ha hecho eso. España le ha dado préstamos a gente que no va a poder pagarlo. Y ha refinanciado a empresas que ya estaban muy tocadas para que no entren sus bancos en mora. Les ha aplacido.